Bien, la atención es primero preventiva, promocional, dirigido a los trabajadores de la sede que están afiliados al Policlínico Médico de Salud, con quienes estamos contando con la atención médica, obstetricia y nutrición. Luego tenemos la atención de podología y masoterapia, así dirigida al público en general. ¿Esta compañía es la única que se desarrollará en estos días? ¿Habrá otra de repente en torno a esta fecha? Bueno, en lo que concierne a la de salud es la única, pero de ahí va a haber otras fechas. Yo, por ejemplo, creo que ya iniciamos las mini olimpiadas y el concurso que será de canto el día jueves. Solamente estos dos servicios no necesitan. Así es, y lo que es preventivo promocional, sí, eso sí está dirigido a los afiliados de salud. ¿Generamente cuando se organiza esta compañía de salud, tiene la acogida que esperan, se acercan en este caso las personas a quien va dirigida la campaña? Hemos invitado, por ejemplo, a la Asociación de Cesantes y Jubilados, que exige hacerse presentes, ellos tienen conocimiento y también, bueno, a través de ustedes, pues que se está haciendo la invitación abierta. Gracias. 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 Gracias.